Datos que pintarán tu mundo de color rosa Greta Gerwig confesó que tomó inspiración de 33 pelis clásicas para crear Barbie. El mago de Oz, Grace y el show de Truman son algunas de ellas. Margot Robbie empezó como productora de la película y sugirió a Gal Gadot como protagonista. La escena musical de I'm Just Can fue idea de Brian Gosling. Después de escuchar el tema, el actor insistió que se reescribiera como una secuencia. La gran cantidad de pintura rosa empleada para elaborar el set provocó una escasez a nivel mundial. Barbie superó los mil millones en taquilla, convirtiendo a Greta Gerwig en la directora con mayor recaudación en la historia. ¡Disfrútala en claro video!